Hola amigos de Youtube, les habla TigreHZ y les traigo un nuevo video Y en esta ocasión estamos aquí nuevamente en Clash of Clans Me habían dicho que quería más videos de Clash of Clans y bueno, les estoy cumpliendo A partir de ahora, los martes van a ser día de Clash of Clans Bueno, les quería mostrar un ataque en guerra, que fue principalmente lo que me pidieron Que subiera ataques en guerra, así que vamos a subirlo Me dijeron que no querían dragones, yo no ataco con dragones hace mucho tiempo Desde que pasé a Yunta 8 porque ya es muy complicado Puedes hacerle un Yunta 8 al máximo, pues 3 estrellas El registro de guerra, bueno, la última la perdimos por no atacar De hecho, bueno, vamos a chequearla un poco para que se den cuenta 18 ataques de 30, increíble, ellos atacaron 25 Y aún así la diferencia fue de tan solo 4 estrellas Y la verdad, dejamos muchas estrellas por hacer Yo no pude ni siquiera hacer mis 2 ataques, pero era un Clangware bastante ganable Si hubiéramos atacado todos, obviamente Pero bueno, no importa que es un Clangware, no es nada Vamos aquí a este Clangware que les quiero mostrar porque hice un buen ataque O bueno, un ataque que no me salió como lo esperaba Pero que salió mejor aún De fin, se ganamos por 2 estrellas De hecho, nuevamente hice un solo ataque en este Solu Yo soy el número 6 de mi Clan O sea, de la lista para atacar en Clangware, atacar el 5 Veamos lo que sucedió Vamos a verlo en cámara normal E inicialmente, pues yo vi la aldea Me parece que era una aldea que tenía muchos caminos Varias entradas Y por ese motivo, hay que pensarla bien Así que yo decidí atacar de manera lineal O sea, de lado, no en diagonal Y nada por el estilo, simplemente de lado Fíjense que tiro mis 2 golems ahí para tanquear lo que son los primeros ataques Y de una vez lanzo lo que son todos mis rompemuros Uno ahí alcanza a llevarse una bombita Sin embargo, el objetivo lo hacen, que es romper el muro Sin embargo, luego se desvían Y aquí es donde viene el gran problema O donde mi ataque sale de lo que yo esperaba Tuve que tirar el hechizo de curación ahí Porque sabía que iban a venir las tropas del castillo Mis pecas se habían desviado Simplemente me iban a quedar ahí lo que son los golems Y unos magos, unos 5 o 6 magos Que tienen que aguantar todo Y pues obviamente también destruir lo que son Las tropas del castillo Que en este caso era un dragón y un globo al nivel 6 Fíjense que estaban ahí Y lograron aguantar bien La verdad no sufrí mayores bajas Eso fue la parte positiva, ¿no? Del ataque Que en este momento no logré Bueno, mejor dicho Ellos no lograron descontar en muchas tropas A pesar también de que me estaban tirando los morteros Me está tirando un tesla ahí Fíjense que los magos si lo logran descontar Y por allá, por el otro costado A la izquierda arriba Se estaban yendo lo que son los 3 pecas míos Y el rey bárbaro También iba a una camada de magos Y alcancé a tirar lo que son las arqueras ahí Unas arqueras que tenía guardadas Para que colaboraran de alguna u otra manera Este momento es clave Fíjense bien Queda el espacio central un poco limpio Y pues tenía que asegurar las 2 estrellas Entra mi mago ahí Y yo veo que le empieza a dar al ayuntamiento Un solo mago No había nada Ninguna tropa que lo ayudara Fíjense que siguen por el costado Lo que son los pecas Veo que un mortero le empieza a lanzar Y solo era un mortero Así que tiene el hechizo de curación De esta manera Aunque parezca extraño Teniendo una sola tropa Habiendo otras Que eran una cantidad Como de 10, 12 tropas al costado Prefería apostar a esta Darle lo que es el hechizo de curación Para asegurar las 2 estrellas En caso de que algo saliera mal Más adelante Se comieran las demás tropas No sé Una bomba Un explosivo Y bueno La verdad funcionó Y funcionó bastante bien Fíjense que incluso Se alcanza a descontar el soplador Y ya en este momento Parece que el ataque estaba hecho Fíjense que el hechizo de rabia Lo tiró ya por tirarlo De alguna manera Ya sabía que el ataque Iba a ser un ataque positivo Está lo que es el Tesla ahí Dándole Pero bueno Ya yo sabía Ya eran 3 Tenía todavía mis pecas vivos Fíjense que ni siquiera había utilizado Lo que es el hechizo O el poder Que tiene el rey bárbaro Tiro ya lo que es el terremoto Por lanzarlo Y bueno Ya en este momento Todo el mundo sabe que eran 3 estrellas Me parece que fue un buen ataque Esta clase de ataque Son esos que tú no planificas Que se den así Yo siempre planifico el centro Cuando atacó con mega Pero salió mejor de lo esperado Espero les haya gustado este ataque Estaré subiendo los ataques en vivo Para comentarlos en directo Más adelante Recuerden todos los martes Clash of Clan Saludos Tigre Chiseta Nos vemos en el juego